Continuamos con más propuestas artísticas que ya se vienen pronto a presentar. Estamos hablando del Vivarium Industry en su séptima versión. Para conversar más sobre este evento, se encuentra con nosotros Raiza Ortiz, quien es artista plástica y además fan de todo lo que es este arte. Raiza, qué gusto que nos acompañes esta noche. El gusto es mío, más bien agradecida por lo que es el espacio. Y justamente sí, vengo a extender la invitación para lo que va a ser la séptima versión de este simposio de arte fantástico, justamente, que tuvo un periodo de pausa justamente por temas de salud, como todos bien conocemos. Y pues bueno, ahora vuelve con todo, es una alegría, se va a ocupar todo lo que son las tres salas de la Casa de la Cultura a partir de este lunes 6 de noviembre hasta el 22. Simposio de arte fantástico y realismo imaginativo, ¿con qué tipo de trabajos nos vamos a poder encontrar esta versión? Bueno, pues bien, en esta versión hay novedades. Si bien podemos encontrar todo lo que son obras realizadas en técnicas tradicionales, como lo son el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, también se ha abierto a lo que es el arte digital. Y no solo eso, sino que también como tenemos todo este movimiento con lo que son las inteligencias artificiales, pues se ha abierto también un espacio para aquellos que lo utilizan como una herramienta dentro de sus procesos. Entonces, esas son algunas de las novedades. Además de lo que vienen a ser las muestras, también van a ver una serie de charlas, demostraciones y demás durante la primera semana, es decir, desde el lunes 6 hasta el viernes. Las actividades se llevan a cabo por la mañana de 10 y media a 12 del mediodía y por la tarde de 2 y media a 5 o 6 de la tarde, varía dependiendo del día. Entonces, están también invitados para poder participar de estas actividades. Ahora has tocado por lo menos unos tres puntos muy interesantes de los que quiero preguntarte, Raiza. Para empezar, ¿cómo empiezas siendo artista plástica? Primero eso. Primero eso, luego vamos desarrollando las siguientes. Pues bien. Bueno, esto me lleva también a mencionar a lo que es uno de los fundadores del simposio, como es Edwin Álvarez, que es además una persona que se ocupa bastante de lo que es la formación de nuevos artistas en lo que es el arte fantástico y el realismo imaginativo. Él brindó talleres en lo que era la EMDA en el Alto, posteriormente en el Espacio Cultural Ágora en La Paz y fue allí donde yo me incorporé el año 2017-2018, que si bien estaba pensado como unos talleres con una duración de tres meses dentro de las técnicas de dibujo y pintura, se convirtió en un taller permanente justamente porque muchos de los participantes también querían continuar con su formación para justamente preparar sus obras para los simposios que se iban preparando anualmente. Ahora, en esta nueva versión, ¿qué temáticas se están proponiendo para tratar? ¿Hay varias? ¿Es libre? Coméntanos. Todo lo que se enmarque dentro de lo que es la fantasía, por ejemplo. Entonces, se pueden encontrar desde artistas cuyos trabajos están dirigidos a un público infantil, ilustración infantil, este tipo de temáticas. Hay dragones, hadas, seres fantásticos y demás. Como también algunos que tienen una carga simbólica bastante fuerte y que ya son unas obras para un público un poco distinto, ¿no? Pero para todos aquellos amantes de lo fantástico, es un encuentro muy lindo para celebrar justamente la fantasía como arte. ¿Cómo logran recabar a los artistas para que puedan participar del Vivarium Industry? Pues bien, uno de los puntos importantes es que justamente es el único evento de estas características que logra invitar, digamos, a todos aquellos que están interesados en esta temática. Por otro lado, también se promueve a los artistas noveles que, bien o no, pueden participar de lo que son los cursos de formación que imparte Edwin, como también de las diferentes carreras. Siempre se extienden las invitaciones. Entonces, para todos aquellos amantes de lo fantástico, siempre está abierta la convocatoria que se realiza con meses de anticipación y también hay artistas reconocidos ya como Ser Hernán Callizaya, Froilán Cosme, que vienen participando ya hace varias versiones. Precisamente has hecho hincapié en un tema interesante. Muchos artistas que quieren participar seguramente ya de lo que va a ser la octava versión. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden recabar la convocatoria para poder participar? Bueno, pueden comunicarse directamente con Edwin si van a poder estar presentes dentro de lo que va a ser esta séptima versión, ir a ver las muestras, ir a ver las charlas. Siempre van a encontrar ahí a Edwin o a Luis Vedia, que también es el curador de las... Bueno, se ocupa de la curaduría para todo lo que es el simposio. Entonces, por un lado, está esa forma de acercamiento. Por otro, una de las cosas que se suelen hacer año tras año es justamente extender la convocatoria por redes sociales. Entonces, ahí ya con toda la información del número de teléfono, el correo y demás, tiene esa facilidad. Vivarium Industry. Vivarium Industry. Así es. ¿En Facebook, en Instagram? La pueden encontrar en Facebook. Y a Edwin Álvarez, que bueno, ya lo pueden encontrar en diferentes redes sociales, que lo van a reconocer fácilmente porque están ahí publicadas lo que son sus obras. Ahora, has tocado también un tema muy interesante, Alejandra, con respecto a lo que es este evento como tal. Y en su séptima versión, entonces, realmente, Raisa, en su séptima versión. Gracias. Porque, como tú bien decías, hay las propuestas de los artistas plásticos, pero también hay las propuestas de realidad virtual, podríamos decirlo, o ilustraciones. Creo que es un tema que ha causado gran preocupación dentro del ambiente artístico plástico, pero para ser específicos. Porque las herramientas, obviamente, son totalmente distintas. Muchos artistas plásticos seguramente tienen más experiencia en elaborar cosas físicas, los materiales, cómo conseguir colores, texturas, etcétera. Pero los ilustradores pueden conseguir lo mismo a través de la computadora. ¿Cómo crees que esto se vaya a desarrollar en un futuro? ¿Tú crees que va a haber un momento en que los artistas plásticos tengan que aferrarse a las plataformas de Adobe Illustrator, por ejemplo, estos programas que ya pueden realizar todo, además que una escala muy corta de tiempo? Bueno, evidentemente hay todo un debate porque justamente es algo que aún se está desarrollando. Estamos viendo cuál es el impacto y, bueno, también depende de los usos y abusos, como en todo, ¿no es cierto? Entonces, justamente una de las maneras que se ha visto de incluir, pero a la vez ir delimitando un poco esto dentro de lo que es el simposio, es que aquellas personas que están participando y han decidido utilizar lo que son las inteligencias artificiales, estas están siendo utilizadas como parte del proceso para la producción de las obras, no como la herramienta que realiza la obra. Entonces, por ejemplo, me explico, en lo que viene a ser el arte tradicional, uno no necesariamente solo para técnicas tradicionales, pero uno elabora la idea, realiza los diferentes bocetos, estudios y con todo ello llegas ya a lo que viene a ser plasmar tu obra final. Entonces, si dentro de este proceso uno utiliza justamente lo que son las inteligencias artificiales, reduce el tema de tiempos, puede tener toda una paleta de diferentes opciones, digamos, en cuanto a lo que son bocetos y demás. Es una manera de integrarlo, pero de una manera menos agresiva y que justamente no viene a reemplazar el trabajo del artista, sino él dirige lo que va a ser el resultado como su obra. Recordemos el tema que están tratando específicamente en esta versión, el arte fantástico y realismo imaginativo. El Vivarium Industria en su séptima versión. ¿Cuál es tu propuesta, Raiza, para esta versión? Bueno, a mí me encanta lo que vienen a ser las técnicas tradicionales, entonces justamente estoy participando en lo que es dibujo, pintura, técnica mixta. Entonces hay algunas de mis obras y voy a presentar una charla también lo que es el día viernes a las dos y media de la tarde. Precisamente quería hablar de este tema. Están impartiendo a la par talleres con los artistas que estén participando de esta versión. ¿Qué tipo de temas van a estar abordando en estos talleres? Pues bien, esto depende justamente, por ejemplo, el día lunes que se va a abrir a las 10 y media de la mañana va a ser con Julio Mamani, que él se especializa sobre todo en lo que es la técnica al óleo. Pero él realiza, o sea, sus conceptos están animados a lo que son animales fantásticos. Entonces puedes ver ahí un, por ejemplo, un leopardo fusionado con lo que es un cóndor, un poco criaturas que son más nativas de nuestra región. Entonces él va a explicar un poco lo que viene a ser su proceso, su manejo de conceptos. Y también vamos a tener una charla por la tarde con Daniela Beranga, que es un reconocido escritor nacional, que también maneja la fantasía y el horror dentro de lo que son sus obras. Entonces es algo muy interesante ir también involucrando lo que son diversas ramas. Raíz, hagamos la invitación al público ya con esta expectativa generada. Seguramente hay muchos interesados en poder ver los trabajos de esta séptima versión del Vivarium Industry. ¿Dónde podemos tener más información con respecto al evento como tal? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Hay algún precio en las entradas? ¿Es de entrada gratuita? Coméntanos. Pues bien, la inauguración del evento como tal se va a realizar el lunes 6 de noviembre en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Pero las charlas, los talleres y demás van a comenzar desde las 10 y media de la mañana de este lunes. Son tres charlas por día. El acceso es total y completamente gratuito. La muestra como tal va a estar desde el 6 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Pueden pasar el momento que ustedes deseen en lo que son los horarios de atención de la Casa de la Cultura en el Centro Facilio. Ahí tenemos más información con respecto al simposio de arte fantástico y realismo imaginativo. Sí, perdón. Para todos aquellos que quieran más detalles respecto de las charlas, los contactos y demás, pueden buscar lo que es Vivarium Industry en Facebook. Ahí está la página en Facebook para tener más información. Gracias, Raíz Ortiz nos estuvo acompañando en esta entrevista para brindarnos más detalles del Vivarium Industry en su séptima versión. Te agradecemos por tu tiempo, por habernos brindado más detalles y bueno, ya estaremos conociendo seguramente tu propuesta en esta versión. Muchas gracias, agradecida por el espacio y bueno, espero que muchos de ustedes puedan participar, así como también extender la invitación para todos aquellos amantes de lo fantástico. Sigue en sintonía junto a nosotros, ya retornamos con más propuestas del ámbito cultural.